¡Suscríbete al canal! Mohamed, tienes que volver a casa. Te estamos esperando. Estamos mal, Mohamed. Tu papá está muy enfermo. Seguro que tú estarás bien, ¿verdad? Vuelve, Mohamed. ¡Que no, señora! ¡Que no soy Mohamed! Mohamed, Mohamed, la sequía, la sequía acabó con todo. Animales muriendo. Ayúdanos, Mohamed. Pobre mujer. Pobrecita, que no sabe quién es su hijo. Díselo. Sí, mamá. Soy Mohamed.